¡Suscríbete al canal! ¿Puntería asistida? No Interfaz minúscula Cursor Minimapas ¿Mostrar minimapas fuera de combate? Ah, bueno, sí, fuera de combate ¿Modo rápido? ¿Qué es modo rápido? ¿Modo bestia? Vale, eso creo que no me lo habéis explicado Pero lo de... Sí, guarda cambio, sí Lo de moverme rápido fuera de... De combate ¡Madre! Mira, voy tan rápido que no me caigo Ridículo Vale, vámonos Voy a jugar otra vez con este tío Porque en el vídeo anterior no usé el activo Ya me lo habéis explicado Que es la gansúa Que tiene un 50% de probabilidad de abrir cofres cerrados Entonces, en lugar de destruirlos Los intento abrir Ya está, ¿sabes? ¿Se ve bien? Estoy grabando, tengo audio ¿Me veo bien? Creo que sí, ¿no? Ahí la cámara no molesta nada Ah, espérate Sí, sí, sí No se ve el arma, ¿sabes? Aquí está bien, ¿verdad? Gente, ¿qué os parece ahí? Enter the gun gun Bobo Loco, tengo la puntería en el ano Bueno, de por sí este personaje tiene mala puntería, ¿no? ¡Ay, soy buenísimo! Vale, este juego es muchísimo mejor Vale, este juego Bueno, no voy a decir que es muchísimo mejor Pero voy a decir que me gusta Mil veces más Que Nuclear Throne Pero mucho, mucho más ¡Ahí va! Se ha pirado, tío No he llegado a él, coño Se me ha ido el tonto ese, loco Si me queréis funar Adelante, ¿vale? Pero este juego es mucho mejor que Nuclear Throne En todos los aspectos Por esto voy a bajar un poquito el audio Aquí y aquí Un poquito Si me queréis funar Adelante ¡Eh! ¡Cofrecito! ¡Ojo! Escudo de cu... Usar otra vez para lanzarlo Eh... ¿Qué ha sido eso? Ha salido como una maldición ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha salido como una maldición? El escudo de cuchillos Es un escudo hecho de cuchillos blasfemos Ten cuidado al usarlo Ya que se cree que provoca la ira De los escasquillados Quita que flipas, ¿no? Café de escopeta ¿Esto qué es, chicos? Café de escopeta Esto es otra cosa, ¿eh? Moverme rápido fuera de combate Esto es otra cosa Madre mía Bueno, gracias por los consejitos ¿Vale? En el canal de Discord De Enter the Gungeon Me lo habéis petado, ¿eh? Pero me lo habéis petado Makarov El arma del pueblo O sea, el canal de Discord De Enter the Gungeon Me lo habéis petado de cosas, tío O sea, de consejos y demás O sea, muchas gracias, ¿sabes? También me habéis sugerido Hacer un directo de esto, tío Podríamos hacer un directo de esto En lugar de Isaac, ¿no? ¿Qué os parece la idea? A mí me apetece Por variar un poquito Qué mala puntería tengo Por favor Soy un desastre A la otra Vale, aquí puedo usar eso, ¿no? Claro, 50-50 Basurita La próxima vez Usa una llave Qué cachondo, ¿sabes? Tus muertos Vale, voy a intentar esto Ah, que no tengo llaves Es verdad ¿Esto qué es? Pero es que te habían dado una paliza ¿Quieres descansar un poco Y volver más adelante? No Ah, me cago en la puta Es verdad Ni da dos llaves esto Bueno, pues da igual Voy a comprar esto No sé lo que es Café de escopeta Acelera, ponía, ¿no? Alto en cafeína Con un toque de pólvora No bebas Más de 99 tazas Acelera, ¿qué? A ver Vamos a buscarlo Enter The Gungeon Items Coffee Shotgun coffee Speed up Incrementar La velocidad de movimiento Vale Pues si ya voy rápido Imagínate ahora Si ya voy rápido Imagínate ahora Eh, por fin Un boss diferente El tonto este, ¿no? En el trono de plomo Rey bala Creo que había que matar primero Al tonto al lado, ¿no? Vale, he muerto Qué malo soy, tío Qué malo soy, tío Tío, pero es que le quitó muy poco Será el arma que quita poco de por sí Ah Hermano Enter The Gungeon Vale, ya no saco El trofeíto este O sea, el segundo ítem Que te aumenta la vida Ya no lo consigo Pero Ay, no sé esquivar, gente No tengo ni puta idea No, si me va a matar al final No sé si al final me muero, ¿sabes? En el primer boss Pero ¿cómo puedo tardar tanto en matar al primer boss? Es que no lo entiendo, gente De verdad, ¿eh? ¿Cómo tardo tanto en matar al primer boss? Que estoy haciendo mal Blaser estándar Dos iguales Es que estoy haciendo algo mal Es que no lo entiendo Es que yo veo vídeos de peñas jugando esto Que matan al boss en tres segundos Y yo digo ¿Por qué yo tardo 30 minutos? Está guapa esta arma, ¿eh? Bueno, pero quita muy poquito también, ¿no? Me he dejado aquí todas las balas Cerdo capitalista Vale, me la juego otra vez, ¿eh? Loco ¿Seguro que es un 50%? Vale, otra basura ¿Qué es esto? ¡Ah! Este es el caballero basura este, ¿no? Míralo Es una basura inteligente Parece estar deseosa de unirse a tu aventura Ah, este tío escalaba con tus basuras, ¿no? Brasalete rubíes Las armas lanzadas explotan Todas las armas lanzadas llevando este brazalete explotarán ¿Y por qué haces inercia con esto? ¡Eh! ¡Eres rojo ahora! ¿Por qué es rojo? ¡Oh! Dispara balas rojas ¿Pero qué hace más daño? ¡Les quema! ¡Les quema! ¡Les vuelve maldito! Es muy fuerte este, ¿eh? ¿Qué es eso? Es como una versión maldita, ¿no? Voy a utilizar el Makarov ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Oh! No sé cómo lo he botgeado Pero lo he botgeado ¿Las balas rebotan? O me lo estoy inventando ¡Toma! No me ha tocado Botella desbloqueado Voy a romperlo Así me da basura ¡Tiene un escudito! Creo que este tío escalaba con las basuras que ibas cogiendo, ¿no? Botella Basura de oro Solo un poco de basura Va escalando, ¿no? Con la basura que vas cogiendo ¡Qué puto vamos, tío! ¡Qué juegazo, tío! ¡Qué juegazo, tío! Míralo, pegándomele ¿Cuántas transformaciones tendrá? Vale, boss Esto es cofre, ¿no? Ah, no Se ha caído ¡Qué bien me lo paso en este juego, eh? Aunque no entiendo ni mierda Pero me lo paso muy bien Vale ¿Puedo coger algo aquí? Vida Me puedo llevar la armadura La munición Bueno, puedo comprarlo para el final, ¿no? Voy a comprar esto El fulminante antiguo creo que era Si no recuerdo mal Para el boss final, ¿no? Mierda, chaval Qué ilegal eso, ¿no? O sea, cuidado con mi arma, eh Cuidado con mi arma Venga El tío me ha hecho un predict ¿En serio? Loto láser de nivel 5 Vale, por cierto Me habéis dicho que Con las armas que no son la principal Que dispare a las A la pared, ¿no? Pero aquí no hay nada, chicos Vale, ¿esta arma qué hace? Arma perforante Se regala todo el que alcance Nivel 5 Con la orden de la arma verdadera Vale, aquí no está, ¿no? La habitación secreta Porque estoy disparando Y no pasa nada Voy a probarlo Qué malo Yo le he matado Ay Ay, hermano Qué malo soy Gente, soy muy malo Vale Vale Uh, munición Qué rico Vale Puede estar aquí, ¿no? Ah, mira Eh Voy a romperlo Dame basura, porfa Mierda Qué mala suerte Me has liberado ¿Por qué? ¿Por qué no? Boba Vale ¿Sala secreta es donde puede estar, tíos? ¿Cómo puedo encontrar la sala secreta? ¿Aquí? A ver Si es que me equivoqué en algo Vale, no hay nada Lo hice bien Lo hice bien Dispare, no había nada Vale Voy a llevar esto Esto no ¿Me lleva la llave? Sí, ¿no? Vale Al boss supongo que tengo que darle con el armatocha, ¿verdad? Que es esta Eh, este es nuevo también Serpiente de balas Armaconda Me encantan los nombres de los bosses, tío Lo que quita mi arma, ¿hola? ¿Veis? Ahora sí siento que tengo una buena arma ¿Dónde está el boss, tío? ¡Pum! Ni siquiera me toca ¡Chúpeme las pelotas! Moneda de hierro desbloqueado Vale Segunda recámara Mejor de aguardar Esto es con los fogueos, ¿no? Los fogueos hacen más daño No me dejo nada Ok ¡Ay! No estoy utilizando los cuchillos Soy gilipollas Que los cuchillos están OP Tengo que utilizar más esto, ¿no? Me encanta el caballero este Bueno, porque Porque hay Hay enemigos como rojos, tío ¿Qué les pasa? En las otras runes no No los tenía, ¿eh? ¿Lo ha empujado? ¿Lo ha empujado él? ¡Ole! Oye, me encanta este blaster, ¿eh? Me flipa Gente, y este juego no es como Nuclear Throne Que puedes elegir el arma inicial Dependiendo de si la tienes, ¿no? La dorada, no sé qué Ahí no puedo entrar ¿Hay una entrada secreta? Ni idea Lo veo Ah, vale Está el pavo este que los mejora, ¿no? Un lo que aguantan Tú muertos, cabrón Joder, tío Me han pegado Bueno, tengo bastante vida Puedo aguantar eso Tú, pero el caballero este no es una mierda, ¿no? Se pone a melee, pero no les hace nada Pues idea mía Eh, voy muy bien, tío Cómo se nota cuando tengo una buena arma, ¿eh? Vale, esto es un cofre verde ¿Cofre verde es mejor o peor? Me da igual Quiero basura ¡Bien! A ver qué le da ahora Una espada ¡Ja, ja, ja, ja! Me encanta Este es el boss ¿Guardias? Saludos, camaradas Doy la bienvenida Quiero estar por esta mamorra de armas Busco el arma Como todo el mundo Abandonemos esta mención Un poco después de que el cementerato De nuestro ayudante Se topara con unas balas Hasta pronto ¿Cómo que hasta pronto? ¿Quién eres? ¿Algo más? Salud de parte de Manny ¿Qué he hecho? Ah, que esto es el boss ¿Listo? Quiero usar la arma ¿Qué? ¿Cuál es la máquina ? ¿A la máquina ¿Cúar? ¿A día? ¿A la máquina Te lo salió ¿Cuál es la máquina ¿Lbu horario ¿Carinрузa ¿ чем ¡Bum! ¡Qué fácil! Basura desbloqueado ¿Cómo que basura desbloqueado? Si ahora tiene desbloqueado, ¿no? Vencido por un disciplo de mani ¡Qué humillación! Supongo que esa voltereta de la que siempre hablaba Sí que servía de algo Lo que no entiendo es por qué las balas no te alcanzan Lo normal sería que lo hicieran Supongo que volverá a la brecha ¿Volverá a la brecha? ¿Es un NPC? Ah, coño, una pistola aquí Magnum, ¿cinco disparos o seis? Ah, que no puedo darle, yo sé por qué la bala ha hecho eso ¿Esto era un boss o era simplemente un subjefe? ¿Por qué me...? Moneda de hierro ¿Por qué? Basura, ¿por qué? Si ahora tiene desbloqueada, ¿no? Traje protector ¡Oh, y otro maldito de estos! No entiendo los malditos estos Ey, mi caballero ¿Mi caballero? ¿Mi caballero basura? ¿Dónde está? Ahí está No sé por qué a veces A veces desaparece, ¿eh? El caballero basura Vale A ver si se pira O igual es que va lento Tengo muy poquita munición, ¿eh? 63 balas De esta, 43 Una fuente minosa Llena de sangre No está llena del todo Ha sido un sacrificio ¿Qué me ha dado? Calibre Mashakti ¿Qué he hecho? Enter de Gungeon Sacrifice Shrines Vale Aquí, Blood Remueve un contenedor de corazón Algunos enemigos se convierten ¿Cómo? Se vuelven rojos Dice Estar cerca de ellos Les daña y los dreno Curando al jugador Cuando les dreno lo suficiente No me gusta, ¿no? No es bueno, ¿no? Míralo, míralo, míralo Es ese ¿Lo habéis visto? Espera, que no debería estar gastando el Magnum Entiendo yo que el Magnum es bueno, ¿no? Vale, para allá está la tienda Ah, mira, el boss otra vez O sea, el segundo boss de la zona, ¿no? Ah, les hace daño también Otro maldito, tío Vale ¡Uh, munición! Como la poronga, bebé Revolver disolete Maestro de la apertura Voy a coger esto Juega bien Juega bien Consigue llaves Aumentar el problema de conseguir una llave Es despejar una sala Está bien, ¿no? Vale, yo esta sala no la entiendo Supongo que Tengo que ir con el carro Pero como ¿Cómo? Quieto, 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 quieto Pero no entiendo ¿Cómo? ¿Cómo me monto con el troca? No entiendo Da igual Paso Necesito munición también para esta Y... Llavecita, ¿no? Me voy a hinchar a llaves ¡Basura! A ver qué le da ahora Caballero de reluciente armadura ¡Qué tocho, ¿no? Tiene cuatro basuras ya Vale Supongo que... ¿Por qué hay dos bosses? O sea, porque ha habido dos bosses, chicos O sea, vos Y vos ¿Por qué? A este le voy a dar con esta, ¿eh? ¿Quién es? De aquí no he pasado, ¿eh? Armas en las profundidades Bala rock Vale, daño negativo Bueno, daño negativo tampoco ¿Cómo esquivo eso, coño? ¡Tu puta madre, cabrón! No lo veo ¡Ah! ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¡Hermano! A ver, si salgo con vida Voy a la tendra a curarme No, hombre, no Esto no, otra vez Lo peor es que esos disparos ¡Rebotan! Estoy muerto ya, ¿eh? Yo creo Estoy muerto, chaval Medio corazón Espadarma Herejía Y ha hecho sinergia con algo, ¿eh? Ah, con esto Un arma Y vuelto otra vez No he vuelto a usar los cuchillos, tío Un arma fabricada A partir de una espada O quizás una espada Fabricada a partir de un arma ¡Cuánta! ¡Guapo! Vale Dame esto Y dame esto también Lo siento, ¿sabes? Dios, me ha parecido dificilísimo Este boss, dificilísimo Entra cámara Estoy llegando súper lejos, ¿no? Míralo ¿Cómo se lo marca, eh? Míralo ¿Cómo se lo marca, chaval? ¿Cómo se lo marca, chaval? ¿Qué ha pasado? Coño ¡No puedo moverme! Soy malísimo, tío Qué rabia me da ser tan malo, ¿eh? A ver, tío ¿Dónde estoy? ¡Me cago en la puta! Ah, que se quedan flotando en el... Me cago en tu putísima Me estoy cabreando, ¿eh? Ah, estoy muerto, chavales Medio corazón ya me queda A ver, supuestamente estar cerca Ese tío me cura, ¿no? Vale, puedo intentar hacer eso, ¿eh? Curarme de esa manera Basura, por favor Mierda Bueno, vida está bien Come tilteo, ¿eh? Vale Tengo que usar más eso, ¿eh? Es que no lo he usado nada En toda la run, tío Y es buenísimo Ha muerto Vale Hombre, también puedo dejar Al caballero encargarse Míralo ¿Sabes? Puedo dejar al caballero Que se encargue Míralo Está rotísimo Está rotísimo el cabrón ¿Quién queda vivo? ¿Quién queda vivo? ¡Basurita, por favor Bien A ver ¿Qué le ha dado? ¿Unos pantalones? Le ha dado como unos pantalones ¿No? ¿No? La tienda, gracias Ah, no hay vida Bueno, pero hay munición No está el tío Al que le puedo dar armas Eh, me va a llevar primero esto Ah, no me llega el dinero Su puta madre Aquí hay una entrada secreta ¿Eh? Ahí hay una entrada secreta La gente Otra basura A ver ¿Qué le da ahora? Hostia, que era blanco Este tío se va a esmurfear la partida Ah, esto me lo conozco Esto creo que era No Creo que había que disparar Vale ¿Veis? Y sigue Es donde va cayendo la bala Ya ni más camino Nah, le dan por culo Creo que era así Lo que no sé si hay otra forma de hacerlo ¿Vale? Otra forma sencilla Pero sé que era así Vas disparando Y donde va cayendo el casquillo Loco, no me he curado lo suficiente ¡Míralo, míralo, míralo, míralo! Es que él no me deja curarme Munición Que de puta madre Vale, voy a cogerlo con el amagnum Ah, un poquito para todos Es munición para todas las armas ¡Qué rico! Está roto Cabrón, está roto Por favor, dame más basura ¿Y ahora? ¡Hostias! ¿Qué es eso? ¡Es un demonio! ¡Es un putísimo demonio! Bueno, espérate Voy a coger la armadura ¿Me da para la armadura? Vale, fantástico ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Es un demonio! Igual me mata el boss ¡Hostias! Es la pared esta, ¿no? ¡Hostias! Armuro ¿Qué me está pegando? ¿Qué me está pegando? ¡Ah, el fuego, tío! He perdido mucha vida por el fuego No me di cuenta Vieja dorada Para expertos Eh, hay un camino por aquí ¡El de las armas! Vale, espérate ¿Cómo tiro las armas? ¿Cómo era, gente? Soldar arma en la F Vale ¿Cómo se podía seleccionar arma A cámara lenta? Es que no sé cuáles son buenas, tío Te prometo que no sé qué armas son buenos Y cuáles son mal Estandarte de batalla Una escopeta magistral Esta no me acaba de gustar del todo, eh La Magnum no me gusta del todo, tío A ver, esta me encanta El Blaser El Loto Láser Me gusta Lo que, esta arma Voy a dar esta, tío Hostias Me da un montón de pasta, eh Y me quedo con estas tres Vale Me quedo con estas No sé si he hecho bien, ¿vale? Si le he cagado, lo siento Estoy aprendiendo Munición Vale Salas secretas No sé, ¿eh? Aquí No, no Ni idea, tío Vale, nos vamos Dios, que lejos estoy llegando, tío Pero me hace falta más vida Forja ¿Qué coño es ese bicho, loco? Por favor ¿Puedes matarlo? Gracias Lo que pega, tú Voy a probar la escopeta, ¿vale? No puedo darle ¿Por qué no puedo darle, gente? No puedo darle No entiendo Daruma ha desbloqueado ¿Cómo? Acaba de reempezar El piso ¿Qué es esto? Gracias por tu amo Ah, la rata, ¿no? Mierda ¿Qué cojones? Me están tirando Estás murfeando Hombre, no Déjame curarme Bobo Vale Estoy muerto Dios santo Este piso es una fumada, ¿eh? Este piso es una fumada, gente Ay, vida Gracias ¿Ya? No 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 me he curado No me ha curado La La caja esa, ¿eh? Ay, Dios Ah, ya está Ya no le da más Está en su última fase Ya no le da más Qué guapo La estatua te llena de un extraño presentimiento Challenge Ah, son tres oleadas Nah, le dan por culo Son tres oleadas Por lo que estoy leyendo Y cuando las completas Te da un cofre Loco, no me curo No con la puta, tío Qué ajo de piso Matale, por Dios Ay, señor ¿Dónde estoy? Ah, que había un precipicio ahí Ni lo vi, tío Ni lo vi, macho Medio corazón, chicos Me voy a morir, ¿eh? ¿Qué es esto? Veo que tienes el brazalete de rubíes Puedes dármelo Vale Mejorarlo Por lo menos es diferente Aquí tienes No quiero volver a verlo Brazalete de rubíes Siempre adelante Carabina rubíes El arma que puede matar el pasado Con todas las armas Necesita munición Para abrir algún agujero Lo bastante lejos Como para salir de aquí Necesita una bala especial Puedo fergar esa bala Pero necesitaré materiales muy particulares Fulminante antiguo Perdido en las recámaras superiores Algo de pólvora arcana Extraída del corazón De la mazmorra Un fragmento de plomo Planar Desgajado De la gran bala Cuando hay impacto Y un casquillo de obsidiana Fabricado como el diente De una gran bestia ¿Vida? Balas propulsadas por cohete Balas perforadoras Balas de escarcha Estuve cubriéndose Estos muertos Un fogeo y munición Joder ¿Esto es que es el pofinal? Ah, eso es el dragón, ¿no? Lo siento, pero no voy a pasar por ahí, chavales Me gustaría conseguir uno de dinero más Vale, fantástico Uno de dinero más Para poder comprar armaduras, ¿sabes? Tener un impacto más, tío Listo Vale No sé cómo va a salir esto Pero para adelante Esto era el dragón Lo maté una vez Hace años Pero no me acuerdo cómo era A ver si me carrilé Alto armadragón Anciano venerable He tirado fogeo porque, vamos Puta idea Cagada, ¿no? ¡Hostias! ¡Hostias! ¿Cómo esquivo esto, tío? ¡Ay! No sé cómo esquivar eso Tengo que venir con más vida, ¿no? Tengo que venir con más vida Daruma Hostia, pero he llegado súper lejos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho El caballero basura es increíble ¿Qué pasó, tío? He llegado súper lejos Estoy contento, al menos Hemos tenido una muy buena room Pero, claro, el dragón No entiendo el... ¿Esa estatua es nueva? Una estatua de memoria de una gran bala Ah, mira Lo que me pidió la tía Cerrado, cerrado Pues voy a comprar cosas Balas enfadadas Más una bala Balas gordas Fiambrera de corazón Caja A ver Balas enfadadas Más una bala Balas gordas Fiambrera Ya estaría, ¿no? ¡Eh! Guapísima la room, ¿no? Brutal Me lo he pasado muy bien Chicos, recordad que tenéis en Discord Para que me ayudéis Y, además, en el canal de anuncios Hay un sorteo ¿Vale? Que se va a realizar Bueno, no sé cuándo lo voy a realizar Pero es con... Con el juego de World of Warship ¿Vale? Subí un vídeo ayer Hablando de ello En el que podéis ganar un juego de Steam O 50 pavos Lo que os dé la gana Tenéis que descargar el juego con mi enlace Crear una cuenta Jugar una partida Contra bots Y comprar dos barcos gratis Es súper fácil, ¿vale? Si lo queréis hacer Pues me ayudáis bastante Y podéis ganar, pues eso 50 pavetes Es un juego lo que os dé la gana Tenéis todo en el canal de anuncios Del Discord Y en el vídeo de hace un... Bueno, de ayer De World of Warship ¿Vale? Miradlo Que igual os interesa Nos vemos Chao No Ya No No